Bienvenidos amigos, ¿cómo están ustedes? Hoy vamos a hablar de este juego Este se llama un juego de reglas milicias Un juego de cartas, bueno, con algunas fichas Vamos a ver, vamos a hacer el unboxing de este juego Y vamos a ver también cómo se juega Así que vamos para ahí, sin antes recordar Que es un juego de 2 a 6 jugadores De partidas de 20 minutos Y una de las recomendadas de 8 horas Vamos a ver el unboxing Vamos a hacer el unboxing Ahí está Vamos a ver Qué es lo que trae Bueno, un juego de tractal, ok Así que bueno, vamos a ver Bien, lo que tenemos acá Cartas y fichas que habíamos hablado Blancas y negras Así que vamos a ver un poquito esto Vamos a dejar acá A un lado Bien, y vamos a ver un poquito Lo que encontramos Acá tenemos el reglamento Que es una hojita Alargada Ahí es lo que pueden ver Ahí, miren Bien Objetivo de juego, contenido, preparación de la partida Desarrollo de la partida Bueno, en fin Y acá tenemos un poquito Algunas imágenes explicativas Así que vamos a guardar esto Y vamos a pasar A las fichas Un montón de fichas Blancas y negras Ahí está Impresionante Y también lo que tenemos Son cartas Y vamos a abrirlas Se abre por acá Acá está El abre fácil Excelente Y excelente Bien Bueno El dorso Multicolor Y Las cartas Tenemos cartas Del 1 al 7 Bien Colores violetas Perdón Todos los 1 son violetas Todos los 2 son celestes Todos los 3 verdes Todos los 4 amarillos Todos los 5 naranjas Todos los 6 rojos Y todos los 7 son llamas Bien Son como diners Bien Ahora vamos a ver Cómo se juega este llama En este juego Las llamas mandan Así que prepárate Para recibir puntos negativos La idea Es jugar todas tus cartas Pero si no puedes Deberás Decidir Te sales ahora O robas esperando Que te saque la carta Que necesitas Si se acaba la ronda Y aún no tienes cartas Te llevarás fichas Que representen Puntos negativos Pero si eres tú Quien se descarta De todas tus cartas Puedes eliminar Una de tus fichas Ya sea de 1 O de 10 puntos Si alguien alcanza Los 40 puntos La partida se acaba Y gana Quien tenga Menos puntos Bien Para comenzar A jugar llama Lo que vamos a hacer Es dar 6 cartas A cada jugador Vamos a dejar a un lado Lo que son Las 50 fichas De 1 punto Que son las blancas Y las 20 fichas De 10 puntos Que son las negras El objetivo del juego Es tratar de sumar La menor cantidad De puntos Y se va a disparar Cuando un jugador Alcance los 40 puntos Ok Ahí se termina el juego El que menos puntos tiene Va a ser el ganador Lo que vamos a hacer Es revelar La primera carta del mazo Y vamos a tener que jugar La misma carta O una carta superior Siempre Bien Entonces yo En mi caso Podría jugar Esta carta Que es un 4 Y le tocaría El otro jugador Bien El otro jugador Podría Empezar a jugar también Supongamos que hay así Y vamos jugando Cuando llegamos al 6 El número superior Como no tenemos 7 Va a ser la llama La llama Equivale a 7 Y a 0 Simultáneamente Entonces yo pongo Ahí Después podría colocar Un 1 Bien Lo que hay que saber Es que Tenemos 3 acciones Posibles Cuando nos toque jugar Jugar una carta Levantar una carta O pasar Bien Cuando pasamos Estas cartas Quedan boca abajo En nuestra zona de juego Y se van a sumar Para la cantidad De puntos negativos Supongamos que yo paso Que hay en mis cartas El otro jugador Puede seguir jugando Pero no puede robar Bien Cuando todos hayan pasado O alguien haya Descartado todas sus cartas Vamos a empezar a contar Los puntos negativos ¿Y cómo sería La puntuación? Cuando tenemos Dos cartas iguales Se van a agrupar No es que se cuentan Todas las cartas Sino las que tenemos Iguales se agrupan Y valen por su valor Entonces esto nos quedaría así Bien 5, 1 y 3 Sería 9 Y las llamas Valen 10 No importa si tengamos Dos, tres, cuatro llamas Siempre equivalen Por una Recuerden Entonces Sería 10 y 9 puntos Que me los voy a coger De acá Esa es la idea del juego Tratar de caerse Con la menor cantidad De puntuación posible Al final del juego Bien Así que bueno Así se juega llama Espero que les haya gustado Compartan este video Y si tienes alguna duda Escribíme en los comentarios Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima